La práctica de Shina Shikun me ayudó a volver a sentir amor por la vida, a volver a sentirme viva. A raíz de una repentina y delicada enfermedad de uno de mis seres queridos, yo entro en shock. Y ahí comienza mi desesperación, mi angustia, mi impotencia, mi estrés, hasta que caigo en un estado de depresión muy severa. Mi sistema inmunológico baja terriblemente y empiezo a enfermar seguido, llámese gripas o cualquier otros malestares. Un tumor en la parte posterior de mi tobillo, que antaño me habían operado, me vuelve a salir. Y entonces ya en las clases, en la sesión de acompañamiento y todo, empiezo a comprender y a entender de qué se trataba la práctica de Shina Shikun. Empiezo a tener reacciones. Comienzo a sentirme bien, sensible, pero sin angustia, sin miedo, sin desesperación. Y me doy cuenta que esa depresión como que va disminuyendo. Los dolores causados por mi tumor del pie, también me doy cuenta que van disminuyendo. Y eso entonces me empieza a permitir dormir por las noches. Se erradicó completamente mi dolor y mis punzadas del tumor. Mi estado físico, mental y emocional está en equilibrio. Para mí es una herramienta que vale oro. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí para compartir mi testimonio. Mi nombre es Rocío López. Tengo 66 años. Tengo dos hijos. Actualmente no trabajo. Estoy pensionada. Tiene poquito que me pensioné. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes algo que a mí me ha servido muchísimo. Y espero que le pueda servir a las personas que lo están viendo. Bueno, ¿cómo fue que la práctica de Shina Shikun me ayudó a volver a sentir amor por la vida? A volver a volver a sentirme viva. Resulta que a raíz de una repentina y delicada enfermedad de uno de mis seres queridos, yo entro en shock y no acepto esa situación. Me repito a mí misma que es una pesadilla de la que tengo que despertar. Sin embargo, pues no es así, ¿verdad? Entonces comienza a unir y venir médicos, medicamentos, alternativas y demás. Sin obtener resultados favorables. Y ahí comienza mi desesperación, mi angustia, mi impotencia, mi estrés. Hasta que caigo en un estado de depresión muy severa. Ante esta situación, mi sistema inmunológico baja terriblemente. Y empiezo a enfermar seguido. Llámese gripas o cualquier otro malestar. Noches en vela, sin poder dormir. Un llorar constante a diario. Y todos los días, y para colmo, un tumor en la parte posterior de mi tobillo, que antaño me habían operado, me vuelve a salir. Esto obviamente me impide caminar largas distancias, estar de pie por mucho tiempo. Porque empiezan unos dolores tremendos y unas punzadas tremendas, que aunado a las noches que tengo sin dormir por la depresión y equis, pues también son motivo de no poder dormir estos dolores y estas punzadas. Y así, con esta depresión, pues llego a tocar fondo. Y deja de importarme poco a mi vida. Y de plano, digo, Dios, ¿de qué se trata? Porque para mí esta vida no tiene sentido. Tú dime qué debo hacer. Y ya sabes, empiezo a pensar mil cosas erróneas. Entonces, sucede que como por el mes de octubre del año pasado, me reúno con dos de mis hermanas a comer. Y no sé, por alguna razón una de ellas hace un comentario y dice, yo vi un video de una persona que estaba desahuciada y que se fue a China y se curó sin medicamentos. Y esa, pues nos despedimos y todo y al día siguiente como que me cayó el 20 y le hablo por teléfono y le digo, ¿cómo se llama esa persona que tú viste en el video? Me dice, déjame lo busco y le digo, pues yo no me esperé más, me esperé como 15 minutos y le volví a llamar. Le digo, ¿cómo se llama esa persona? Me dice, se llama Eduardo Segueda. Y sin más, agarro mi celular y prendí la televisión, le puse en el YouTube, busqué Eduardo Segueda, me aparecen videos de Fuerza Integral con el nombre de Eduardo Segueda. Y una serie de videos que comienzo a ver y veo testimonios, o sea, videos de testimonios y pues eso como que me empieza así a interesar, se puede decir. Veo que hay podcast uno, podcast dos, o sea, yo no tenía ni idea de lo que era Shina Shikun. Entonces empiezo a ver podcast uno, podcast dos, así en orden, los empiezo a ver. Y doy con el podcast once, después del podcast once, vuelvo a un video que vi que decía Mastercard, Postura y Alivio. Y en eso se explicaba, me llamó la atención porque decía, la postura es el principio de la práctica de Shina Shikun. Se me grabó mucho. Entonces yo veo el video, lo apunto todo y me aprendo la postura de pie, me aprendo la postura sentada, me aprendo la postura acostada. Y después me voy ya al podcast once. Después me empiezo a dar un poco cuenta de que cuando lo practicaba me sentía yo tranquila. Me nace la inquietud de saber más acerca de, y de informarme acerca de esta práctica. Como dos semanas antes de que empezara, sí, más o menos como dos semanas o un poquito más antes de que empezara el curso, entonces sí empiezo a practicar el podcast once a diario. Lo hacía a diario, una vez al día, a diario. Y se llega el día tan esperado del comienzo del curso, y entonces ya en las clases, en la sesión de acompañamiento y todo, empiezo a comprender y a entender de qué se trataba la práctica de Shina Shikun. Empiezo a tener reacciones, reacciones que para mí fueron normales, porque era un llorar y un llorar, y en ocasiones no podía levantarme, me dolían todos los huesos, diarrea de la nada. Yo lo tomé como algo normal porque pues me pasaba por la cuestión de mi estado en el que me encontraba, de mi estado de depresión. Y para mí pues era normal eso, pero de repente, así de una forma mágica diría yo, comienzo a sentirme bien, sensible, pero sin angustia, sin miedo, sin desesperación. Y me doy cuenta que esa depresión como que va disminuyendo. Los dolores causados por mi tumor del pie, también me doy cuenta que van disminuyendo. Y eso entonces me empieza a permitir dormir por las noches. Y de verdad empiezo a experimentar cambios en mi sentir, en mi persona, que bueno, para mí es difícil de explicar la forma en cómo se empezaron a manifestar esos cambios en mí, tan bellos digo yo. Y en el caso, por decir, de mi tumor, y así literal, verídico, se erradicó completamente mi dolor y mis punzadas del tumor. No me duele, no siento punzadas. O sea, yo creo que yo dije, salte, quítate, porque me estaba lastimando y se salió. Pero ahí lo tengo. Y algo bien importante, que para mí a estas alturas, te puedo decir que mi estado físico, mental y emocional está en equilibrio. Esté en equilibrio, cosa que, quién sabe si, no sé, si no hubiera yo conocido esta práctica de Shina Shiko, no sé, no sé, no sé qué sería, no sé qué sería de mí. Cuando yo tenía esas ideas de, no tiene sentido esta vida para mí, ahora veo la vida de diferente manera, he vuelto a revivir. Yo diría todo gracias a Dios primero, ¿verdad? Y a Eduardo Segueda, de verdad, porque con su dedicación, su paciencia y su cariño, nos impartió esta ciencia y práctica que es Shina Shikun. Y, bueno, que para mí es una herramienta que vale oro. Pues solo agregar, ¿verdad?, que ojalá, si hay personas que estén viendo este testimonio y que estén pasando por situaciones, cualesquiera que sea, difíciles, que no se preocupen. Que existe esta hermosa ciencia y práctica de Shina Shikun, que realmente, y lo digo con plena convicción, que vale oro y que puede cambiar el rumbo de sus vidas para siempre y para bien. ¡Gracias!